El niño hace un mes me vino presentando fiebre y pues ya en Ortega ya no le pudieron hacer nada porque ya, o sea, dieron abastos que era una enfermedad que tenía que se llamaba leucemia, pero los médicos aquí están descartando y están haciéndole muchos exámenes para poder descartar qué tiene el niño y pues qué tiene que hacer para poder encontrarle la enfermedad al niño. Lo remitieron para acá, para Ibagué porque, o sea, porque el niño presentaba, su pesa estaba grave y pues tenía plaquetas bajitas, le encontraron que tenía anemia y entonces por eso fue el transcurso del día para trasladarlo para acá, para Ibagué. Entonces como lo trasladaron para acá, para Ibagué, entonces como somos unas personas de bajos recursos y como somos de bajos recursos, entonces yo estoy aquí solita en Ibagué con mi hijo en la UCI de pediatría, pues entonces yo estoy solita y pues no tengo a quién acudir y mi esposo no tiene recursos para venir a donde estoy yo porque somos personas muy bajitas de recursos, tengo cuatro niños y con Andrés son cinco. Entonces yo les quería pedir a todos una colaboración pues para mi hijo, para poderle comprar los pañalitos y cositas así que le hacen falta. ¡Gracias! ¡Gracias!